¿Pá? A todos. ¡Hora de comer! Miércoles. Los Guzmán y los Madrigal juntos le van a hacer un gran bien al encanto. ¡Sí! Esperemos que esta noche no sea un horrible desastre. ¡Por una noche perfecta! ¡Salud! ¡Salud! ¿Aguacate? Encontró la visión de Bruno. Camilo, cambia esa cara. ¿Agua? Mirabel, encontró la visión de Bruno. Mirabel, la crema, por favor. ¿Pá, la crema? Peppa, la nube. ¡Aguacate! 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 ¡Aguacate, Bruno! Mirabel. ¿Está todo en orden? Todo está como nunca. Está contenta por tu propuesta. ¿Qué deberías hacer? Sí. Inmediatamente. Ah, es que lo que quiero... ¿Es lo que quieres? Aquí está. Bueno, la verdad es que, ya que todo el mundo aquí tiene un talento, mi Mariano quiere comenzar con una canción. Luisa, ¿quieres traer el piano, por favor? Ok. De hecho, es tradición familiar cantar después. Isabela, la más divina de todos sus madricadas. Sigue así. La más perfecta y bella flor. ¡No! ¡No! ¿Quieres ser mi...? ¡No! ¿Pero qué está pasando? Mirabel vio la misión de Bruno. Sale en Ena. Destruirá la magia y estamos perdidos. ¡Felicidades! Con o sin don, soy realmente especial igual que el resto de mi familia. ¡Mirabel! ¿Cómo pasó esto? ¡He perdido a mi dad! La familia peligra. La magia agoniza. La casa se derrumba y creo que es por culpa... ¡Mía! ¡Estamos perdidos! Eres justo lo que la familia necesita. ¡Voy a salvar la magia! ¡Ay, no! Peleza Prenderla Te mint Cristo ¡Quieres ir a salvar la magia! ¡Cryas videos! ¡Gracias! Un país muy grande,